En un año incrementaron entre el 30 y 40% las llamadas de urgencias que recibe el Hospital General de Zapopan, mejor conocido como el Hospitalito. El jefe de la División Hospitalaria y Urgencias de Zapopan, Enrique Nuño Cervantes, refirió que con las ocho nuevas ambulancias que se incorporan al hospital, se va a incrementar el parque vehicular por turno, lo que implica atender la demanda creciente del municipio. Ya con esta incrementación de vehículos sí vamos a cubrir más zonas, sobre todo la zona poniente de acá para la Valle de los Molinos, lo que es Tezistán, a pesar de que tenemos una unidad en Santa Lucía, se está incrementando el crecimiento de la población hacia el lado poniente de Zapopan, como al lado sur, es por eso que se van a incrementar tres vehículos más para poder cubrir más servicios. Este año, además de las ocho ambulancias, también se sumaron dos camionetas van, una camioneta de 3.5 toneladas y uniformes de enfermería, con una inversión de casi 26 millones de pesos. En total, el hospitalito cuenta con 25 ambulancias, sin embargo, no todas trabajan. Enrique Nuño refiere que antes se contaba con nueve ambulancias por turno para dar atención. Ahora se va a incrementar el número. Mira, son 12 por turno, vamos incrementando estas tres más, ¿por qué? Porque se van a abrir áreas nuevas, como es el hospitalito sur, lo cual incluyo ahí dos unidades más, voy a incluir dos unidades más, una aquí en el hospitalito y una más que se le nombra alfa azul para cubrir más zonas, digamos, distanciadas, ¿sí? No te puedo decir que todas las unidades puedan trabajar, ¿no? Porque es incrementar el personal, todo, ¿no? De 2023 al 2024, el hospitalito también ha recibido 14 motocicletas nuevas con una inversión de 14 millones 662 mil 400 pesos y por turno se utilizan cuatro motos. Con imágenes de Jorge Moreno para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.